...precandidata a senadora por la Provincia de Buenos Aires, del Frente Un País, Margarita Stolviser, que fue la denunciante del caso de los sauces, por la que está preso el contador de los Kirchner. Primero, ¿cómo le va? Gracias por venir. Gracias por la invitación. ¿Qué opina de todo lo que dijo Carrió recién? Bueno, alcancé a ver algunas cosas. Yo no comparto, en realidad, ojalá fuera, como dice Carrió, que Manzanares pueda ser un arrepentido. A mí no me da la impresión que vaya a ser. Yo siento que el círculo de los Kirchner es un círculo demasiado cerrado. Ni siquiera Lázaro Báez, en las otras causas, que es alguien que ya tenía distanciamiento con la familia, apareció como un arrepentido. Se especuló mucho en todo este año y pico de detención que tiene y no han largado prenda de nada. Menos me parece que la vaya a alargar Manzanares, que Manzanares es una persona de un vínculo estrechísimo y actual con la familia. Nadie debe saber más cosas de la familia Kirchner que Manzanares, pero dudo mucho que él, para liberarse de responsabilidad, vaya a contar algo de la familia. Y además difícilmente se pueda liberar de demasiada responsabilidad. Es el que firmó sus declaraciones juradas, de la primera hasta la última, es el que sigue siendo aún hoy el contador. Los balances o los no balances, ¿no? Una persona en la sucesión de Néstor, él fue quien hizo la declaración de los bienes. Es el dueño de la contaduría, digamos, de los bienes. Si alguien maneja los numeritos, Manzanares debe haber sido también el que manejaba o conocía los numeritos de aquel famoso cuaderno que hacía Néstor, ¿no? Que era siempre como una contabilidad paralela. Ayer yo encontré un documento que está en una causa judicial, que el enriquecimiento ilícito de los Kirchner, donde era una declaración de impuestos en la FIP del año 96 de Cristina, que ya estaba firmada por Manzanares. Sí, sí. Él me parece que ha tenido una trayectoria al lado de la familia, que por supuesto nadie debe haber conocido más que él, la evolución patrimonial y los escondites del patrimonio. Porque lo cierto es que nos cuesta mucho, pero todos tenemos una suposición bastante fundada, de que hay una cuenta, digamos, en blanco, que yo siempre digo, no hay que confundir, no quiere decir legal que sea declarada. Él es el que ha presentado las declaraciones siempre, pero no es cierto que porque esté declarado sea legal. Y hay una cuenta, obviamente, negra. Siempre la suposición está que incluso parte del enorme patrimonio que Báez tiene, en realidad les pertenece a los Kirchner y que el otro es un testaferro. Yo no puedo creer que Báez haya acumulado él solo semejante fortuna de miles de millones, pero bueno, eso pasará por algún otro cuadernito negro que es al que no tenemos acceso. Lo cierto es que las causas penales judiciales tienen elementos suficientes para que las investigaciones avancen. No hace falta llegar a los miles de millones. Con los cientos que tenemos, con eso los delitos están comprobados. Hoy me decía una fuente judicial que Manzanares tal vez no se esté dando cuenta, hoy se le rechazaron la descarcelación, que con esta última maniobra de crear una especie de contabilidad paralela para que los Kirchner sigan accediendo a cobrar sus alquileres, tal vez le quepa una pena, ya como organizador, de todo este esquema de 10 años. Y le quería preguntar, ¿Manzanares esto lo puede haber hecho solo o atrás estuvo Máximo Kirchner, Florencio o Cristina Kirchner? No, a ver, solo nunca porque no son sus cuentas. Entonces, primero que nada, no es alguien que está cambiando sus declaraciones, es alguien que manejaba las declaraciones y el patrimonio de otro. Porque la maniobra esta es, digamos, comunicar a los inquilinos que tenían que pagar en lugar de donde debían hacerlo justamente para burlar una vez más la acción de la justicia, que pagaran en otra cuenta que es del otro socio de Máximo Kirchner. Pero las cuentas sobre las que está actuando este hombre, los alquileres, son todos de la familia Kirchner, no son sus propias cuentas. Por lo tanto, imposible que los otros estuvieran ajenos a esto. ¿Esto significa que entonces esto continúa con Máximo Kirchner procesalmente? Yo entiendo que sí, pero además yo creo que hay que hacer un recordatorio de cómo empieza también toda esta situación. No voy a ir a la social, los auses que ya le hemos hablado otras veces. Pero esta era una medida casi necesaria de una justicia que reaccionara frente a la burla que le vienen haciendo. La familia Kirchner viene burlándose de la justicia y de todas las medidas que la justicia ha puesto para tener una mirada sobre ese patrimonio, todas las medidas cautelares. La primera es la que apareció en este audio de la señora Kirchner insultándome. Ese audio es el de la comunicación que ella tiene con Parril y con posterioridad a que yo denunciara los movimientos sospechosos de las cuentas. Eso que la hizo entrar a ella en un estado de ira. Sí, porque es cierto que es destacable la acusación de ustedes con señora Martínez en todas sus denuncias, la acusaron de cosas muchísimo más graves que no generaron en ningún momento un estado de ira tan grande como esa situación de las cuentas. Eso fue como... Exactamente. Porque nosotros ahí, más allá de todas las maniobras delictivas anteriores, lo que mostramos fue la primera que apuntaba justamente a burlar la acción de la justicia. ¿Cuál fue ese movimiento sospechoso? Por eso ella dice se equivocó. No, no me había equivocado en nada. También le dijo otras palabras. Claro. Los 20 y pico de plazos fijos habían desaparecido del banco. ¿Qué habían hecho? Transformaron los plazos fijos en pesos, los pesos en dólares, y los sacaron del Banco de Santa Cruz y los trajeron al Banco de Galicia en Buenos Aires a una caja a nombre de Florencia. Todo esto se termina poniendo en evidencia cuando abren la caja de seguridad de Florencia Kirchner y aparecen los millones de dólares en un número que nunca pudieron justificar porque los plazos fijos que Néstor Kirchner había dejado, la plata que había dejado, podían ser 30 millones de pesos y acá estamos hablando de casi 6 millones de dólares. El segundo movimiento que hacen es cuando la señora Kirchner decide desapoderarse y cederle a sus hijos no solo la plata que ya le había pasado a la caja de Florencia, sino sus acciones, sus propiedades, todo le cede a sus hijos. La tercera maniobra es cuando los hijos, también para burlar la acción de la justicia, deciden crear un condominio a nombre de ellos que aparecía como una persona jurídica distinta. Estos estaban embargados con interventores, veedores... Claro, entonces, pito catalán a la justicia. Pero además, perdón, me parece que hay que destacar algo que es fundamental. Más allá de las maniobras y la detección de esas maniobras, sería como la primera, digamos, encontrar, detectar que están tratando de obstaculizar una investigación judicial. Ese es el tema que es lo que permite que todos los procesos se den en libertad, esa es la clave. Exactamente. Y sobre todo el avance de las investigaciones, porque las investigaciones tienen que ver con el patrimonio. Cuando el juez decide trabar una media cautelar, un embargo, una inhibición, designar un interventor, administrador, un veedor, la verdad es que está poniendo la mirada sobre ese patrimonio, sobre lo que entra y lo que sale. Y está claro que lo que han hecho es obstruir esa investigación judicial. Y acá entonces va la figura de Máximo Kirchner. El responsable no es solamente Manzanares por esto último. En el medio está la conformación de ese condominio de Florencia y Máximo Kirchner. Está después la aparición de esta nueva sociedad que no se conocía, que es la Organización Turística, digamos. La Organización Turística de Surreles. Para la administración de uno de los hoteles. Y ahora Manzanares diciendo, pague los alquileres. Ahora, para llegar a Manzanares a esto, miremos las responsabilidades previas, porque todas apuntaron a lo mismo que era burlar la acción de la justicia. En la medida cautelar sobre el patrimonio y el funcionamiento de las sociedades, pero también obstruyendo la acción de investigación de la justicia. Entonces, yo creo que necesariamente en algún momento Máximo Kirchner, como responsable principal de todo esto, va a aparecer en esa misma maniobra. Le queremos preguntar sobre Máximo y su fuero. No están en discusión los fueros de De Vido. ¿Qué piensas sobre los fueros de Máximo Kirchner? Bueno, De Vido tiene causas elevadas a juicio oral, pero que está en varias causas procesado igual que De Vido. Sí, claro. Bueno, nosotros venimos planteando, ustedes saben cuál es la posición nuestra respecto de los fueros, y es un debate que estamos intentando provocar en el Congreso. Por eso nosotros decimos, nosotros renunciamos a los fueros, que algunos empiezan con esta discusión, digamos, para mí bastante inútil si son de la Cámara o no. Nosotros dijimos que sea la Cámara la que le resuelva, pero no los nuestros, los de todos. El fuero es sin ninguna duda un privilegio. El momento en que esto quedó más claro fue cuando hace un par de meses quisieron allanar una oficina de De Vido. Y el abogado de Vido se paró en la puerta y dijo, no, no, yo tengo una inmunidad, no pueden allanarme. Yo creo que ahora con Máximo Kirchner puede pasar una cosa parecida. El juez naturalmente podría ordenar un allanamiento en una casa o en una oficina que con el fuero o privilegio que actualmente tiene el diputado sea imposible cumplirla. Lo mismo si hubiera una orden de detención. Saben que si hay una inmunidad que tenemos los legisladores es justamente la de arresto. Ahora, esa inmunidad está protegida por la Constitución. Por eso se supone que no es algo que uno lo renuncia y se terminó, sino que tiene que tener un procedimiento porque si no queda como un estado débil. Esa norma que es proteger, porque si uno lo piensa con De Vido es algo negativo, pero no necesariamente sucede así en otros contextos. No, por supuesto que eso es claro porque además hay que ser muy cuidadoso respecto del precedente. Pero está claro que es un privilegio y es un privilegio de tipo personal. Cuando se vio en el allanamiento, esa inmunidad que hay para allanar el domicilio es estrictamente personal, no es de la Cámara. Ahora, por si hubiera alguna duda, lo que nosotros decimos es que lo trate la Cámara y nosotros dijimos que se trate el nuestro, pero invitamos al resto a que también plantee su propio desafuero y que la Cámara diga que ninguno de nosotros lo tiene. ¿Esto qué quiere decir? Que si hay un juez que quiere hacer una orden de allanamiento o de arresto a Máximo Kirchner, no tenga necesidad de hacer un procedimiento especial, sino que antes estemos todos desaforados. Ahora, mañana es la reunión de la Comisión de Asuntos Constitucionales, ahí tiene que haber un dictamen para que después vaya al recinto este tema. Pero más allá del tema de ustedes de si renuncian o no a los foros, está también como tema prioritario el tema de si se remueve directamente a Julio De Vido de la Cámara de Diputados y lo expulsan. Usted es parte de esa comisión. Usted mañana, ¿qué va a votar? ¿Qué opina sobre esto? Primero, todavía no sabemos qué se va a votar y qué se va a tratar, porque mañana, no sé si ustedes han visto la citación de la comisión, creo que tiene como 20 expedientes para tratar. Entonces, hay que ver en particular ese y qué es realmente lo que corresponde hacer. Yo sobre eso digo, todo el mundo sabe que he hecho todo lo posible para que esta gente que las hizo las pague y termine preso en algún momento y devuelvan todo lo que se llevaron. Por lo tanto, nadie puede dudar que no está en mi ánimo proteger a nadie, sino al contrario. Ahora, temo dos cuestiones. La primera es que me parece que nos estemos engañando y estemos engañando pensando que nosotros hacemos justicia de esa manera. La verdad, nosotros sacamos a De Vido de la Cámara y el hombre se va de vacaciones al Caribe y sigue paseando como pasea Vudú por todos lados. Hay que poner la mirada en la justicia. La justicia es la que tiene que llevar adelante un castigo, una sanción sobre esta gente y meterlo preso si cometió delitos. Porque si no, lo otro. Lo vacacionamos, váyase y listo. Por eso en ese caso, si se da el debate, ¿usted va a votar en contra de la expulsión? No, ¿por qué voy a votar en contra? No, por esto que decía de que le prefiere el accionador de la justicia. No, lo que quiero es no engañar a la gente. De que la gente no crea que nosotros estamos teniendo una capacidad sancionadora sobre una persona. Que nosotros impongamos esa sanción de apartarlo es grave, naturalmente, pero la verdad, esto no debe eludir la acción y el reclamo a la justicia, que es la que tiene que investigarlos y meterlos preso. Y la segunda cuestión es lo que a mí me parece que hay en este momento, que es una manipulación electoral absoluta. Porque lo que se hace es empezar a agitar eso, porque eso le da al gobierno y al oficialismo, la comodidad de hablar de debido y no hablar de los despidos ni del aumento de los precios de los alimentos y los medicamentos. Entonces hay que tener mucho cuidado con esto, porque creo que atrás de todo esto se ha montado parte de la campaña electoral del gobierno. Sí, eso quería preguntarle, Diego, no solo en general desde la política, mirá usted como parte de la dirigencia política. ¿Entienden que este comienzo de campaña está demasiado cooptado por el tema de la corrupción, que es fundamental, pero la gente no percibe que esté hablando tanto de la realidad cotidiana? A ver, a mí me parece excelente que la corrupción aparezca como parte de una agenda electoral. A mí me parece necesario que la sociedad lo ponga dentro de su propia agenda y de su propia demanda. Lo que no me gusta, sinceramente, es los que se cuelgan de un discurso sin tener coherencia. Porque si vienen bancándose hace tanto tiempo que Menem esté sentado en una cueva en el Senado teniendo condena, la verdad, preocúpense por sacar a ese que tiene condena. Me parece que hay que ser, por eso digo, lo de Menem parece que no, porque cuando lo pueden lo utilizan como aliado, porque la verdad está ahí casi escondidito. Que esté ahí escondidito en su cueva en el Senado hace que Cristina Kirchner también pueda estar buscando una cuevita en el Senado. Y hay que tratar que el Congreso no sea una guarida de delincuentes para nadie, absolutamente. ¿Usted cree que Cristina Kirchner está buscando una cuevita en el Senado? Yo creo que el kirchnerismo, que el cristinismo, digamos, ha dejado de ser un proyecto político y es un proyecto judicial. Manzanares y tantas otras cosas no le pasan de manera inadvertida. Hoy están más preocupados por saber cómo no terminar en la cárcel que cómo ganar una elección. Hablando de la campaña, si tiene unos minutos, vamos a tocar un tema que queremos que vea y después lo comentamos con usted. ¿Cómo no? Adelante, Franco Mercurial. ¿Cómo estás, Luciana, Nico y también a Margarita Stolviser? Habíamos visto a Cristina de campaña electoral, claro, con pymes que cerraban, con problemas de empleo en San Martín, en Zárate, en Mar del Plata. Lo que no vimos fue a Cristina con el campo. Y hoy sí lo vimos porque estuvo en Lincoln y visitó a productores tamberos. Ustedes saben, viene de una crisis dramática ya desde hace muchos años. La situación de los tamberos es grave. Cristina allí habló con algunos productores que hicieron referencia al aumento de los costos que vienen teniendo. Muy curioso, sobre todo, porque muchos señalan que gran parte de la crisis de los tambos tiene que ver con la decisión del kirchnerismo en su momento de cerrar las exportaciones tamberas. ¿Sí? Donde, claro, las exportaciones del campo, ¿no? El plan se acuerdan de vivir con lo nuestro durante el kirchnerismo, paralizó la inversión y también la producción. Si les parece, vamos a recordar una partecita de Cristina cuando hacía referencia al sector lácteo, pero no en campaña, sino cuando era presidenta de la Nación. Y como me dijo hoy, que lo consulté al presidente de la Rural, a Luis Miguel Echeverri, me dijo que era de mucho cinismo esta visita de Cristina al campo, me dijo directamente. Cuando ella estaba en el gobierno no se sentaba con los productores ni con los dirigentes rurales. Pero en el 2008, justamente en esta época, en junio, Cristina sobre los tamberos decía esto. Yo denomino los piquetes de la abundancia, los piquetes de los sectores de mayor rentabilidad. La Argentina ha cambiado muchísimo. Se ha transformado de aquella tragedia a esto que parece casi un paso de comedia. porque si bien la historia ha cambiado, hay algunos sectores que parece ser que insisten con las mismas prácticas de siempre y que parece que no están decididos ni a cambiar, ni a comprender, ni a entender. Se me viene a la mente las imágenes que veía yo hoy, tal vez por los medios, de leche derramada, de leche que corría como arroyos, aquellos a los que a mejor les ha ido, aquellos que pueden darse el lujo de estar 90 días sin trabajar. Yo me pregunto, yo me pregunto, ¿qué trabajador, qué comerciante, qué empresario, por más grande que sea, puede estar 90 días sin trabajar? Bueno, del tono de confrontación a este tono de campaña que veíamos antes reuniéndose con los productores. ¿Quién la recibió a Cristina Kirchner? Aníbal Fernández. No, no, no su ex jefe de gabinete, sino el presidente de la sociedad rural de Lincoln, que se llama Aníbal Fernández, y mirá qué dato, Nico es radical, es de la Unión Cívica Radical, y recibió a la ex presidenta de la Nación en campaña electoral en este sector ganadero de la provincia de Buenos Aires, que muestra que Cristina también va a buscar el voto en el interior bonaerense. Y por sorpresa, ¿no? No se sabía que iba a ir ahí. Bueno, en realidad se había hablado con el ex intendente de Lincoln, porque es kirchnerista, perdió las elecciones justamente en el 2015 con Aníbal Fernández, el radical, y armaron, digamos, había militancia, incluso presente militancia kirchnerista en el acto de Cristina, así que sí, evidentemente, habían armado esta visita de la expresidenta, no lo sabíamos nosotros, pero sí, la militancia kirchnerista se movió. Hablaba del tambo puntual, ¿no? Ah, del tambo puntual, no, claro, por supuesto. Aparte muestra claramente, mirá, hace 20 años que al sector lácteo le va muy mal, hoy consulté en gobierno puntualmente a Agricultura qué opinaban de Cristina Kirchner, y la respuesta fue que le pregunten a Cristina Kirchner por los negocios que hicieron con Sancor y Venezuela, ¿no?, puntualmente. Sí, no, eso. Hemos trabajado mucho en la nata sobre eso en su momento. Claro, y la referencia a eso, ¿no?, fundamentalmente, y también dijo Bursaile, los hubiese ido a visitar cuando ella era presidenta de la Nación. Sí. Gracias, Franco. Gracias, Franco. A ustedes. De todos modos, yo retomo sobre esto, pero tiene que ver nada más con una, digamos, con una escena, digamos que es como Cristina Kirchner está tomando, obviamente no toma el tema de la corrupción, porque es un tema donde no puedo hablar, pero está tomando todos los registros de crisis de la economía en donde los encuentre. ¿Usted cree que eso le está atraccionando mayor cantidad de votos? ¿O Cristina está atraccionando los votos que tuvo y que mantiene siempre fieles y no va a ir por encima de eso? Sí, creo eso, me da la impresión que es su piso, es su techo y que tiene que ver con un núcleo muy duro de aquellos que, aunque uno le demuestre las evidencias más grandes de las contradicciones, la hipocresía o la corrupción, no van a modificar su voto. Yo no creo que vaya a ganar un solo voto del campo. Yo se le iba a preguntar, ¿qué es Cristina en un tambo? Esta señora le ha hecho mucho daño al país y en particular al campo. Los miles de tambos que han cerrado, la pérdida de mercados externos, nosotros éramos el primer productor y exportador de carne vacuna, sobre todo, y hemos perdido mercados a manos de Uruguay, mercados que no vamos a recuperar nunca más. No nos olvidemos que llamaba la oligarquía vacuna, la soja era el yuyo, digamos, los piquetes de la abundancia. Esta persona le ha hecho mucho, pero mucho daño al campo. Entonces no creo de ninguna manera que esto sirva. Ahora, este tipo de escenas de teatralización tiene que ver también con el tipo de campaña que ella ha decidido hacer. Yo a veces pienso, trato de imaginarme a Cristina haciendo campaña. Nunca va a ser una conferencia de prensa en ningún lugar. No va a poder caminar por una calle comercial en ninguna parte. Entonces tiene que armar esa parodia con cinco personas que la siguen y sinceramente no creo que eso le reporte. Ahora, es importante también analizar en profundidad el mensaje, y acá es donde yo creo que es necesario saber que hoy la potencialidad que Cristina Fernández tiene también es la responsabilidad de este gobierno, que la infló posicionándola porque a ellos por el espanto les permitía acumular, pero además por los errores y la falta de eficacia operativa para resolver los problemas que tiene este gobierno. Usted recién hablaba, imaginándose a Cristina en campaña y diciendo hará una conferencia de prensa, ¿se le imagina en un debate? ¿Le gustaría a usted debatir con ella o que más se debata con ella? Sí, por supuesto. A nosotros nos encantaría debatir, pero sinceramente me gustaría verla sometida a periodistas que le puedan preguntar sobre cualquier cosa. Y eso es lo que no está en condiciones de hacer. Como no está en condiciones de caminar por la calle y encontrarse con vecinos sin que esté armada, con un corralito. No, no, la verdad es que es imposible. Esta mujer no puede andar por la calle y que los vecinos se la encuentren casualmente haciendo una compra, ¿no? Pero tiene que ver con lo que sembraron durante todo este tiempo. Ahora, y esos votos que Cristina tiene de acuerdo a varias encuestas, ¿dónde están si no puede caminar por la calle en el sur de un urbano, por ejemplo? A ver, primero creo que hay mucho de inflado con interés de inflar. Yo no creo que tenga todos los votos que algunos le adjudican que tiene. Me parece que hay mucha intención, insisto, porque el espanto que produce acumula para el otro lado. Lo otro es que también tal vez hayan sido eficaces en algún sentido y con limitaciones para instalar esa estrategia del todos somos iguales. Y entonces si todos somos corruptos, si todos llevan sus familias a hacer negocios con el Estado, si todos somos iguales. Y bueno, la verdad, esta que me dio algo, me quedo con esta. Por eso digo que en gran medida hay una responsabilidad de este gobierno, porque cuando uno mira los indicadores económicos y sociales, la verdad es que la economía sigue sin crecer, la inflación sigue sin bajar, los alimentos y los medicamentos aumentan. Hay más pobres y más desocupados de los que teníamos, pese a todas las promesas. Y la grieta que inventaron los otros, estos la profundizan. Entonces, bueno, también tiene que ver con eso. La otra cuestión es el roban pero hacen. Sinceramente, esto culturalmente tan aceptado, donde la gente mira con relativa indulgencia todo lo que se robaron. Ahora, creo que lo importante es demostrar que se puede y se debe gobernar con compromiso social con los más pobres, pero honestamente, los que roban son chorros y deben ir presos en realidad. Entonces, no hay que disculpar a nadie que haya robado a costa de lo que a otros les falta. Recién dijo dos cosas muy interesantes. Una, dijo que este gobierno profundiza la grieta y después que la sociedad es indulgente con la corrupción. Sí, sí, sin ninguna duda. Bueno, digo, esa porción de la sociedad que está dispuesta a ponerse una venda en los ojos y aunque uno tenga las evidencias que tiene sobre la corrupción que ha habido durante tantos años, están dispuestos a tolerarlo. Ahora, lo toleran también porque el gobierno que está en la actualidad no ha dado respuestas. Eso es así. Que el gobierno profundiza la grieta ha sido porque le da ventajas. Entonces, lógicamente que inflaron a la señora Kirchner desconociendo al resto porque cada vez que ella viene, habla y dice los disparates que dice, ellos inmediatamente acumulan, ¿no? Pero, ¿eso es profundizar la grieta o polarizar? Digamos que ambas cosas. La grieta es el relato, el relato que hacen los dos extremos que se benefician electoralmente. Cuando Cristina era presidenta, Cristina es quien elige a Macri como su adversario con el sueño, la fantasía de que venía un gobierno similar al de Piñera en Chile y le permitía a ella volver. Esa fue siempre la fantasía de Cristina. Este gobierno debió haber sido lo suficientemente prolijo, al menos, para impedir que eso pudiera volver. Algo que en diciembre del 2015 nos parecía imposible. Yo sentía que los cristinistas estaban escondidos adentro de un placar y no podían salir. Y bueno, y han permitido que salieran y que hoy aparezcan como una opción electoral. Y eso lo permitió a este gobierno. No es que estuvo cercana, pero tenía como buena relación con el gobierno, una relación institucional de respeto que todavía tiene, pero ahora es candidata de masa. ¿Cuál fue el quiebre que la convenció para estar del otro lado, digamos? No, a ver, no tengo quiebre porque yo no estuve nunca con el gobierno y mi relación sigue siendo buena y respetuosa y en todo lo que yo puedo colaborar, colaboro, porque yo creo realmente en el país. Por eso siento que la gran discusión es qué es lo que le hace mejor al país. Que al Congreso vaya una señora como la de Kirchner, que apuesta al fracaso del gobierno, que no fue ni capaz de ponerle la banda presidencial al presidente que seguía. Eso demuestra el desapego institucional, el desprecio por las instituciones. Esta señora siempre creyó que ella estaba por arriba de las instituciones. Lo demostró en ese momento de transmisión. ¿Es bueno para la Argentina que esa sea la oposición que llegue al Congreso? ¿O en el Congreso es mejor una oposición que colabora cuando hay que hacer, pero que también pone límites, controla y propone como lo venimos haciendo nosotros? La postulación justamente de Cristina Fernández de Kirchner, de alguna manera los dejó a la agrupación de ustedes muy cerca de no entrar al Senado. Porque aparentemente esta polaridad que no solo propone el kirchnerismo, sino también el oficialismo, dejó esto una elección. A ver, primero, el discurso ese de la polarización me parece que ha demostrado que es un gran invento. Ninguna de las encuestas, ni siquiera la que nos ponen a nosotros terceros, hay otras que nos ponen segundos o primeros, ni las que nos ponen terceros marca polarización. Una que se conoció no hace mucho era 28, 26, 24. Nosotros terceros. Eso es polarización. No hay polarización si tres fuerzas tienen más del 20% hoy. Yo creo que en el transcurrir de la campaña, como decía antes, a Cristina Fernández le va a resultar muy difícil hacer campaña. Y esto va a tener un costo sobre el final. Yo no veo que ella pueda salir ni primera ni segunda, sinceramente. ¿Usted cree que Cristina queda fuera del Senado? Yo creo que es así y ojalá que la jubilemos y que no tenga ninguna posibilidad de fueros. ¿Y fuera del Senado va a presa? Es bastante posible que eso ocurra. Yo siento que es un destino bastante inexorable con la cantidad de procesamientos que tiene y las cosas que se van viendo. Y al gobierno le va a costar mucho también la otra parte de la campaña, que es cuando tenga que empezar a dar respuesta a la gente. Yo me imagino los timbreos. No le dicen lo que está pasando con las pymes, que no pueden pagar la luz, sostener a los trabajadores, la gente a la que no le alcanza para comprar los productos básicos. Esas cosas que nos cuentan a nosotros se las tienen que estar contando a ellos. Entonces también me parece que en la medida en que la campaña avance, recordemos que la campaña empezó hace tres días, me parece que nosotros tenemos más posibilidad de resolver eso que para nosotros hoy es un esquema de paridad de tres fuerzas. donde uno puede ganar o perder, por supuesto, cuando uno compite sabe que eso es así, pero me da la impresión que nosotros que estamos ocupándonos de una agenda del presente. ¿Ustedes escuchan a algún funcionario que hable del precio de los alimentos o de los medicamentos? No hablan de eso. Hoy hablan de debido, encontrar una banderita divina para esconder los problemas reales atrás de eso. Pero eso va a ir teniendo su costo. Y nosotros hablamos de los problemas de la gente. Yo salgo y hablo de eso. Los alimentos, los medicamentos, la seguridad, que es lo que la gente quiere escuchar. Y la competencia no debe ser una competencia de descalificación de los otros. En estos últimos días se han ocupado de nosotros los oficialistas y lo matan a más y me dan a mí también. Eso muestra por un lado que están preocupados, pero después muestra cómo han ido bajando el nivel de una competencia. ¿Qué debe ser de propuestas? Uno cuando compite debe intentar demostrar que uno puede resolver las cosas de manera mejor que el otro, no descalificar al otro. Muchas gracias, Marguita Stolwitzel. Gracias por la invitación. Precandidata, senadora por la provincia de Buenos Aires.